Ahora mismo lo estamos recogiendo desde ahí, con Joveceiza, como decíamos, y compañía en este caso. Bueno, por cierto, ahí nos ha gustado mucho un blog que tiene que ver con lo que pasa ahora mismo. O sea, tú ahora mismo lo tocas en solitario, puedes tocar con quien quieras. En ese blog, videoblog, se escuchaba esto. ¡José, toca lo que quieras! ¡Muy mal, pero bien, hombre! Es un youtubazo que me ha sacado de una sesión de Garden, 24 de marzo. Un blog de videos en el cual, básicamente, es eso. O sea, toca lo que quieras.blogspot. Movimiento autocomplaciente, toca lo que quieras. Es genial. ¿Veis? Esos son unos colgados del barrio también, que no se le hacemos música también. Pues vamos a hacerle caso a nosotros y a ver si digo... ¡José! ¡Tócate lo que quieras! ¡Ahora también! ¿Qué vais a tocar? Pues ahora voy a tocar una canción que ha hecho hace poco y me apetecía estrenarla. ¿Cómo se llama? Se llama... Apocalipsis. ¡Ostras! VIVIENDO EN LA QUIETUD DE LOS HOMBRES COBARDES Revienta el cono sur Y el norte arde Revueltas con patrón Escépticos profesionales O entras tú o salgo yo No hay oportunidades VIVIENDO EN LA QUIETUD DE LOS HOMBRES Y regalemos el diván Arriemos un bote Echémonos al mar Para salir a flote Porque ya no queda nadie en tierra y el sol Jugando con castillos y arena Porque ya no queda nadie en tierra y el sol Jugando con castillos y arena Y el mundo en procesión Adorando al santurrón Todos rezan por tu bien Mientras se devoran No más brindís al sol El saco se rompió Y mientras lo cosemos Compran una nueva Y regalemos el diván Arriemos un bote Y echémonos al mar Para salir a flote Porque ya no queda nadie en tierra y el sol Jugando con castillos y arena Ya no queda nadie en tierra y el sol Jugando con castillos y arena